¿Cuánto costará vivir ahí? Sencillo, cometan un delito ¿Nos colamos? Los invito a ustedes también Sí, claro que sí, ¿no? Vamos a colar Así que, acompáñenme Yo voy por el quinto trago En este punto comienza La emblemática Ruta 66 Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Estamos en Chicago Es una masa porque me estoy quedando en el Chicago Athletic Association Una asociación atlética como El mismísimo Argentino Juniors Es un club deportivo de acá Es muy importante que tiene un hotel La tarjetita viene con un jugador de béisbol Dos camas Estoy yo solo Una bata Tienen, miren, el placar no tiene puertas Es ahí, al aire libre Que se vea toda la ropa nomás Tenemos ahí el baño Antiquísimo Me siento en los años 30 Y una hermosa vista A una pared de laberillo Me tocó vista a la nada Miren esto que es tremendamente interesante La ventana se abre hasta ahí Para que entre aire Pero no te llegues a lanzar Al vacío Va, es un edificio de 1893 El hecho de que sea un club tan antiguo Hace que tenga un lobby muy ameno Muy así De época Me siento como que en cualquier momento me lo encuentro al Capone en una de sus mesas Acá está el hotel donde me encuentro Y enfrente está el famoso Millenium Park Lo primero que vamos a ver son grandes caras puestas en estas paredes ¿Cuál es el significado? Expresividad Cosa de los artistas Este parque es bastante nuevo Por así decirlo Tenían la intención de inaugurarlo en el año 2000 Para los que son centenial si no vivieron esa época Medio que a finales del siglo XX Más que nada en los 90 estaban todos re-power con el tema del 2000 Seguí en el 2000, en el 2000, tal, 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 tal y cual cosa Y bueno, llegó el 2000 y el mundo sigue acá Mejor, peor, qué sé yo Pero bueno, a todos le ponían el nombre Millenium De hecho hay una radio con ese nombre Como, fa, el Millenium Y le pusieron el nombre Millenium Pero no lo inauguraron en el 2000 Sino en el 2004 Y en este espacio tan abierto notás La magnificidad arquitectónica de esta ciudad Por 6 dólares te podés comer un panchito en el Millenium Park Y el lugar cliché de este parque es la Cloud Gate La Puerta hacia las Nubes Que es ese monumento que vemos ahí Que en español muchos lo llaman el garbanzo, el poroto Y es debido, bueno, evidentemente a su forma E inocentemente yo pensaba que tenía algo que ver con el origen económico De esta ciudad que está basada precisamente en la venta de granos Entonces dije, que es mejor que representarlo con un poroto gigante Pero no, 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 no El artista quiso buscar como un reflejo de las personas ante el cielo Y qué sé yo, nada que ver con algo que represente a la ciudad Como que vas entrando y te vas usualmente acercando a la gente Es medio psicodélico esto Para una persona que se clavó ahí unos champiñones Entrar acá debe ser la gloria, ¿o no? Es como muy loca esta imagen que saca Y ahí pueden ver toda la magnitud de gente sacándose fotos Y el objetivo de esto que es que sea la puerta hacia las nubes Ahí están El parque está atravesado por una de las avenidas principales de la ciudad Y lo que hicieron para conectarlo es un puente muy arquitectónicamente hermoso Con todas unas curvas, un diseño espectacular Y al cruzarlo tenés una hermosa vista panorámica de la ciudad y del parque Está como todo hecho para cuidar el estilo arquitectónico acá Como que la arquitectura en Chicago tiene su estilo y lo mantienen a rajatabla Y finalizando el parque nos vamos a encontrar con una gran avenida Y enfrente a esa avenida está el lago Michigan Y este lago pertenece al conjunto de los grandes lagos de los Estados Unidos Si vamos para el otro lado, que no se llega a ver acá Está el estado de Michigan El estado al cual el lago le dio su nombre Y si navegamos hacia el norte Nos vamos a encontrar nada más y nada menos que con la mismísima Canadá Son gigantes, no se llega a ver a la otra orilla ni de casualidad Si pueden observar, las aguas son media turquesa Algo que le agrega todavía más belleza a esta ciudad Es que del lago que se encuentra allá Sale este río que atraviesa todo Chicago Y que le da una perspectiva increíble Nosotros vamos a caminar por acá Tiene toda una ribera con un sendero con restaurantes al lado Y unos puentes de hierro que son una hermosura arquitectónica De hecho parece de película toda esta escenografía Yo me pregunto cuando veo esto Por qué no podríamos tener al río de la Plata y al riachuelo Así en la ciudad de Buenos Aires Y que estén conectados y en armonía con la ciudad Y allá a lo lejos se asoma nomás la torre que lleva el nombre del mismísimo Donald Trump Quizás el próximo presidente de los Estados Unidos otra vez No lo sabemos Igual re loco porque el chabón tiene torres en Nueva York Que es una de las ciudades donde más lo detestan Porque hay más cantidad de demócratas Y lo mismo sucede acá en Chicago La mayoría de la población chicaguense es demócrata Y él tiene acá su torre instalada Me imagino que es como una especie de provocación para los demócratas Que pasan todos los días por esta zona Wow, tienen un marketplace como en Facebook ¿Cómo será? Entrás y le pedís algo y decís ¿Está disponible? Te dice sí y te vas Quizás muchos se pregunten Y algo que no conté es ¿Qué quiere decir la palabra Chicago? El nombre viene de los pueblos nativos de esta zona Que llamaban a esta área Chicago Una cosa por el estilo Que quiere decir nada más y nada menos que cebolla Sí, cebolla Qué loco que el nombre de tu ciudad sea el de un tubérculo Acá puede darse la siguiente situación Alguien te dice Che, te vende un estacionamiento con vista al río No, ¿cómo vas a vender un estacionamiento con vista al río? Pues sí, miren Observen esas torres Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 pisos O más porque tiene toda la base Que es puramente estacionamiento Después sí siguen los departamentos residenciales Pero Banda de auto y que si le llegas a dar un poquito fuerte a la marcha atrás Olvidate que tenés al Renault 12 flotando en el río de Chicago Si bien el jazz nació en Nueva Orleans En 1914 recibe su nombre Se empieza a llamar jazz Acá mismo en la ciudad de Chicago Y uno de los emblemas no solo del jazz Sino de todo tipo de obra y musicales Es este teatro de acá, el Chicago Theater Que es icónico de esta ciudad La construcción es de 1927 Como Mirtha Legrand Año 1967 Un grupo de arquitectos hace este edificio Y quieren que en su entrada Este nada más y nada menos Que un monumento del propio Pablo Picasso Tranquilo, dale que se consigue Lo contactan a Picasso Y él les responde Diciéndoles que rara vez Hace un monumento por encargo Pero que iba a estar muy feliz de hacer uno En una ciudad donde han habido Gánsters mafiosos Y que de hecho ya había hecho uno En la propia Venecia Y le dice Mono, querido Pablito Tocayo del topo Te ofrecemos 100 mil dólares Que en esa época Mamadera Y el chabón dijo No, no, no Esto va de regalo Así que le regaló este monumento A la ciudad de Chicago Que a pesar de no haber cobrado nada a él Los materiales sí los tuvieron que pagar Y entre una cosa y la otra Gastaron unos 350 mil dólares Que actualizados al día de hoy Por la paridad de poder adquisitivo Serían más o menos unos 2 millones De billetes cara grande ¿Qué simboliza el monumento? Misterio Misterio, misterio total Es la cara de un caballo Con hendijas Donde muchísimos adolescentes Tienen la costumbre de treparse Para que... Porque sí El monumento vive 15 metros de alto Y pesa unas 147 toneladas Puro acero Y fue provisto el material Por la American Bridge Company La compañía constructora de puentes De los Estados Unidos Así que este acero En vez de haber terminado en puente Terminó en un monumento Estoy tocando Probablemente por primera vez en mi vida Algo que quizás Haya sido tocado por Pablo Picasso En realidad no es la primera Porque tuve que grabar de vuelta la escena Porque se me quedó sin batería la cámara Pero bueno La anterior sí fue la primera A mitad del siglo XVIII En el 1850 Chicago con la apertura de su puerto Y la conexión que tenía a través de los grandes lagos Con varios de los ríos de Estados Unidos Fue la principal ciudad en la que se acopiaban los productos agrícolas Entre ellos los diferentes tipos de granos cerealeros Y así fue como se creó el Chicago Board of Trade Que sería el famoso mercado de granos de Chicago Y es el edificio que tenemos ahí atrás Que es donde se establecen los precios de la comida a nivel mundial Al día de hoy Acá mismo Acá atrás Cuando nosotros vemos que dicen Oh El precio de la soja llegó a 600 dólares En el mercado de Chicago Bueno Acá mismo es Ustedes van a ver si el topo está vacío por acá Más allá de que sea viernes a las 3 de la tarde O vamos todo temprano Todas las comercializaciones se hacen de manera digital Ya esto pasa a ser un espacio simbólico Este cartelito de acá nos indica Que en este punto comienza La emblemática Ruta 66 La famosa que cruza Estados Unidos De este a oeste La de la canción de Papo Comienza en la ciudad de Chicago Exactamente en este punto Y como verán está llena de stickers Y tengo que saltar esta reja Está cerrado Para poder pasar este parquecito Y poder pegarlo Así que vamos a hacer lo posible Porque el sticker del topo por el mundo Tiene que estar en el inicio de la Ruta 66 Bueno, finalmente Ahí tenemos el sticker del topo por el mundo En el cartel Que da comienzo a la Ruta 66 En Chicago, Illinois, Estados Unidos Observan el techo de ese edificio Es una locura Parece la ciudad gótica Y no solo parece, sino que es Acá mismo es donde se filmaron las películas de Batman Y este edificio tan particular Es la biblioteca Harold Washington Harold Washington fue el primer alcalde Afrodescendiente de Chicago En los años 80 Y esta biblioteca se creó en 1991 Son 10 pisos de alto Y figuran en el récord Guinness Por tener 2 millones de libros Una barbaridad Me encanta como hay personas que vienen a leer el diario A la biblioteca Quedadísimo en el tiempo Me encantó Vintage, 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 vintage Algo que se da Es que muchas personas que viven en la calle Vienen a la biblioteca Piden un libro Y bueno Hacen que leen Compartir un lugar ameno Donde pasar el día Ah bueno Tienen las alas Para que vengas a practicar música Vos tocas un instrumento No lo tenés Y no querés molestar a tus familiares Y o vecinos con el ruido Bueno Venís acá Tocás el piano Está buenísimo Ojalá te viéramos eso En la Argentina Que vos podés ir a una biblioteca Y podés tocar y practicar Ok Haciendo dos cuadras nomás De la biblioteca En pleno centro de Chicago Nos vamos a encontrar Con este edificio De 28 pisos Y ustedes dirán Che ¿Cuánto costará vivir ahí? Sencillo Cometan un delito Porque en este lugar Funciona nada más Ni nada menos Que la cárcel de Chicago Llamada La Metropolitan Correctional Center El centro Correctional Metropolitano Si Pleno centro de Chicago Confundible con cualquier Edificio de oficinas O residencias de lujo No es nada más Ni nada menos que La prisión Y adentro hay 683 personas Privadas de su libertad Lo fundaron en 1975 Hace unos casi 50 años Tiene la forma de las tarjetas Perforadas de programación Python de hace 50 años Ahora miren No hay ningún mecanismo De control Seguridad Absolutamente nada Y ustedes se preguntarán No se escapan los chorros No se escapan los ladrones Kenneth Coyne Y Robert Bank Ladrones de banco Tenés que llamarte Bank E ir a robar banco Como que ya naciste Predestinado para eso Bueno Ellos Estaban presos en esta ciudad En el año 2012 Empezaron a falsear las rejas Iban limando a poquito Iban limando a poquito las rejas Hasta la calle Desde ahí arriba Hasta acá Absolutamente Nadie Se dio cuenta Y encima Otra que hicieron fue Cubrir sus camas Con cosas Que hagan bulto Y hagan creer Que ellos estén Abajo de las sabanas Durmiendo Lo llegaron a ver Recién en las cámaras De seguridad Al poco tiempo El FBI Los encontró Y los volvió A poner en prisión No están hoy en día acá Están en otro sistema Penitenciario Y en el 2032 Y en el 2040 Cada uno de ellos Recobrará su libertad Pero Algo bien curioso Es que Le hicieron juicio Al sistema penitenciario Por la negligencia De haber permitido Que se escaparan De esta cárcel Obviamente Que fue desestimado Completamente Una locura total Pero Tuvieron el tupé De hacerle juicio Algo que hace particular A la ciudad de Chicago Son Estos Rieles Que atraviesan El centro de la ciudad Acá cuentan Con el subte Y también Con el ale Con el l Que La palabra el Viene de elevated De elevado La máquina para comprar El boleto Tenía la opción De polaco Y de español De español Se entiende Por el hecho Que hay muchos latinos En los Estados Unidos Y polaco Es porque Chicago Es la ciudad Con más polacos En el mundo Incluso más que Varsovia La capital de Polonia Creo igual Que al día de hoy La mayoría deben ser Ya descendientes De polaco Como es Mi caso Así que Puedo pasar por sus calles Totalmente Desapercibido Lo loco de este sistema elevado Además de ser hermoso Y de que tiene una vista panorámica De la ciudad Increíble Es que tiene una distribución De bucle Un loop Yo creía al principio Que le decían el L El L Por el loop Pero no Era por elevated Y lo interesante de este sistema Es que los trenes vienen Desde diferentes direcciones Y todos se concentran acá Dan una vuelta Por el centro de la ciudad Y continúan su camino Para el otro lado Entonces Si vos tenés que combinar un tren Te bajás en cualquiera De las estaciones del centro Y ahí podés combinar Con el otro Si notan Acá estoy en la estación Y allá a lo lejos Ya se llega a ver la otra Que sería dando la vuelta Este sistema de transporte Empezó En 1892 Con locomotoras a vapor Y trenes de madera Como la trochita patagónica Y en total acá pasan 5 líneas En esta estación paran 4 La naranja La verde La púrpura Y la rosa Estos colores se me distorsionan un poco Costo del pasaje 2 dólares con 50 Es una locura Porque se mete como adentro de los edificios Está como pasando entre medio de las casas No sé si lo nota en la cámara Pero entre medio que se tuerce acá Cuando hace esta curva Mamadera Lo bueno de este tren elevado Es que permite que por abajo Circule el tránsito No anularon una calle Porque pasa el tren Y no lo hicieron subterráneo Porque en la época que lo construyeron Era mucho más costoso Hacer toda la excavación Que hacerlo por arriba Hoy en día no sé Habría que comparar Qué conviene más Lo que tiene La ventaja de que esté arriba Es la vista panorámica increíble Que obviamente no lo va a tener Un subte Si bien hoy nos podemos encontrar Con muchísimas construcciones De concreto En la ciudad de Chicago Antiguamente La ciudad no estaba hecha De esta manera Sino que La mayoría de las construcciones Eran de madera Hasta 1871 Exactamente En este lugar Donde me encuentro ahora En la calle de Coven Comenzó un incendio Que se propagó Por toda la ciudad Imagínense Todas casas de madera Se fue quemando Rapidísimo Y no tenían manera De apagarlo Los cuerpos de bomberos No daban abasto 9 kilómetros cuadrados De superficie Lo mismo que tiene El remedio de escalada Se incendió Se perdieron 17.000 viviendas Afectó a 100.000 familias Toda la ciudad Quedó destruida Devastada El incendio duró Dos días Como consecuencia Del incendio Y como ánimos De reconstruir la ciudad En 1885 Hicieron acá en Chicago El rascacielo Más alto Del mundo En ese momento Que era El Home Building Insurance Un edificio De una compañía Aseguradora Pero que lamentablemente En 1931 Lo demolieron No lo vamos a poder Encontrar en la ciudad Acá Mucho edificio Se tiró abajo Es tremendo eso Tiran 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 Después desconstruyen Algo moderno Pero se va Perdiendo la historia Y paradójicamente En el lugar Donde comenzó El incendio Se encuentra Un edificio De bomberos Chicago Ciudad industrial Primero de mayo De 1886 Un grupo de trabajadores Se declara En huelga Para proponer Las ocho Horas de trabajo Tres días Después del comienzo De la protesta El 4 de mayo La policía Fue a reprimirlos Y dentro De esa represión Hubo una opereta Bastante turbia Que jamás se va a saber Que sucedió En la que Una persona Lanza Una bomba De dinamita En ese suceso Siete policías Y cuatro civiles Perdieron la vida Como consecuencia Procedieron A juzgar A ocho personas Que no tenían Nada que ver Con la explosión De la bomba Y a la vez Los condenaron A muerte De esos condenados Cuatro fueron ejecutados Uno murió En prisión Y los otros tres En 1893 Después de que se declare Totalmente Injusta Esa condena Lograron Obtener la libertad Y este hecho Tuvo lugar Exactamente Acá En el High Market De Chicago Y es aquí El monumento Que recuerda A estos mártires De hecho Tengo la suerte Y el honor De ser hincha De Argentinos Juniors Y no casualidad Me vine con Su camiseta A este lugar Porque Nuestra asociación Atlética En su comienzo Se llamaba Mártires De Chicago En honor Precisamente A estos Héroes Pero este lugar Está bastante Olvidado Observen Desde que estoy hablando No ha venido Nadie Absolutamente Nadie A sacarse una foto Estas cosas Me llaman mucho La atención Bueno no me llaman La atención Sino que Podría decir que Me indigno No sé como calificarlo Porque un monumento Como el Cloud Gate El garbanzo ese Del parque Millennium Que es bonito Es interesante Todo Está repleto De gente Y acá Que tiene que ver Con la historia No solo de la ciudad De Chicago No solo de los Estados Unidos Sino con la historia De los trabajadores De todo el mundo Y No ha venido Nadie 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 A sacarse Una mera foto A ver de que se trata Incluso pasaron dos personas Y dijeron Ah no sabía que era esto A ver Se dieron cuenta Por el hecho De que yo estaba filmando Si no es un monumento más Un elemento más En la ciudad Lo cual Me duele En el alma Muy de izquierda Demasiado 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 Vaya casualidad Que en Estados Unidos Y en Canadá El día del trabajo No se celebra El primero de mayo Tratando medio De ocultar Esta historia Sino que es El primer lunes De septiembre En honor A Martin Luther King Y el monumento Está todo hecho en madera Con los trabajadores Yendo en sus diferentes Labores Ahí en su lucha En su protesta Y en sus reclamos Y obviamente Acá al lado Del monumento A los mártires Voy a pegar El sticker De un topo Por el mundo Merece estar ahí Gloria y honor Para estos mártires De Chicago Oh, sorry Oh, good time Oh, perfecto Acá en un casamiento Oh, yeah What's up? Massimo Yeah, yeah, ok Come on Bueno, estoy en una foto De un casamiento Ahí se dan cuenta La diferencia Con los uvecos Que también me colé En la foto Pero me invitaron Al casamiento Can I go? Can I go? No problem No problem Let's go Let's go Lo que si noto En Chicago Es que hay Mucho Movimiento artístico Artistas callejeros Por todas partes Muchas pinturas Demostraciones Es como muy Muy floreciente El arte de Chicago Toda esta fila Que está acá Está esperando Para sacarse una foto Allá Que son las alas De México Representa la libertad Que le da a Estados Unidos A los mexicanos Perdón No solo se resume A los mexicanos Sino también Que incluye A todo el mundo Me acabo de comprar El saco Y la camisa Y los zapatos Bueno, ahí está el quilombo La ropa Así que Así me queda ¿Cómo lo ven? Mucha casualidad Que en el octavo piso Del lugar donde me estoy quedando Hay un casamiento Y estoy así vestido ¿Qué dicen? ¿Nos colamos? Los invito a ustedes también Sí, claro que sí ¿No? Vamos a colar Así que Acomváñenme Topo tip número uno Si se van a colar una fiesta Bueno, primero Estar vestido de traje ¿No? Porque si no No va Pero después Tratar de no usar el ascensor En las fiestas de colar Y los incendios siempre La escalera Piso 8 Lo hice una vez más Postre Música Jodas Y ahora vamos a pedir chupi Me voy a llamar mucho la atención Ya voy por el Por el quinto trago Igual estoy comiendo No se preocupen Lejain Salud Si me ven Cristin y Christopher Gracias Por los tragos Por el morfi Por la música Me vine temprano De la fiesta Porque Primero Más que nada No quiero Ensuciar la ropa Que tiene que estar impecable Para la semana que viene Y segundo Ya me estaba Propasando Con los tragos 7 de la mañana En Chicago Y se preguntarán ustedes ¿Qué hace el levantado Topo a esta hora? Vine a oponer El dron a volar En realidad estoy yendo Allá enfrente al parque Para volarlo Porque es el único momento En el que no hay viento También se van a preguntar ¿Qué hago con buzo? Está haciendo un grado bajo cero En este momento Así que Está fresco pa' chomba Miren A este lugar Que durante el día Está tan lleno de gente Para sacarse ahí la fotito Me la voy a sacar yo ahora Finalmente Pude Filmar unas tomas Con el dron Así que ya estoy Relajado Por lo menos No lo traje al cohete Y Lo que sí me quedó pendiente Y se lo debo a ustedes Y me lo debo a mí también Es el no haber ido A escuchar Jazz O blues En esta ciudad Tan icónica Para esta música Me quedó ahí En el estantecito Quería despedirme Pero de una manera Poco habitual Con una poesía Que le escribí a Chicago En el año 2015 ¿Acaso topo? ¿Escribís poesías? Sí No solo los sorprendí Levantándome temprano No solo los sorprendí Usando buzo Sino que también Los voy a sorprender Leyendo una poesía Que dice así Si tuviera que describir Chicago con una sola palabra Esta sería Misterio Un misterio Que nos mantiene Desvelados a los curiosos Un misterio Que viene De su gran incendio Un misterio Que recorre El asesinato De sus mártires Y el crimen organizado Es conocida por muchos Como la ciudad de los vientos Y no es otra cosa más Que misteriosa Como el propio viento Son misteriosos Los colores turquesa De su río Y de su lago También su blues Que envuelve las esquinas Con su misterioso La En 420 No menos misterioso Es ese gigante Caballo de Picasso Quien nunca conoció Chicago Pero que le donó Semejante escultura Chicago Es la formadora Internacional de precios Y una readaptación De la palabra cebolla En el idioma De su pueblo originario Y que mejor descripción De la ciudad Que con sus diferentes capas Mezcla su arquitectura clásica Con gigantes rascacielos Y calles geométricamente diseñadas Donde se mezclan El monetarismo De Milton Friedman Con la lucha obrera Más reivindicada De la historia Donde se mezcla todo Tal cual Zulú En el centro de la ciudad Me estoy yendo de Chicago No con un adiós Sino con un Hasta luego Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!